A Voz Te Hay Pesar Ven, chiquita, y cantemos, ven y sientate a mirar, y no te pesas, y no te pesas. Ven, chiquita, y cantemos, ven y sientate a mirar, y no te pesas. Ven, chiquita, y cantemos, ven y sientate a mirar, y no te pesas. Pero a Voz Te Hay Pesar Más, no haberme querido. Cuando me vaya y te deje, lloraré lo que hay perdido. Y amor, tempestad, y amor, tempestad. Más, no haberme querido. Más, no haberme querido. Más, no haberme querido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.